Una de las cuestiones más importantes a raíz del lanzamiento del primer volumen del libro The End of the Dead fue todo el aspecto y la trama relacionada con una entidad trascendente conocida como el Rey Oscuro. Un dios que traería la ruina a la humanidad y a toda la galaxia. Una entidad que todavía no estaba forjada pero que los demonios y los traidores ya le rezaban. No hay que olvidar que en el Inmaterium las leyes del tiempo y el espacio no funcionan para nada como en el espacio real. Y ya pasó anteriormente con Slanes, el cual contaba con adoradores antes de su mismo nacimiento. Pero claro, durante ese libro no se decía abiertamente quién podía ser esta figura tan misteriosa. Dejaron abiertos varios interrogantes, como que podía llegar a ser Horus el que se estaba transformando en un receptáculo de todas las energías disformes principales de los aniquiladores primordiales. El cual tenía la capacidad de poder perturbar tanto las leyes de la física como del Inmaterium simplemente compensarlo. También se teorizaba con que esta figura del Rey Oscuro podía ser Conrad Curse, ya que este era el apodo que recibía el acechante nocturno. Pero también se teorizaba con que el mismísimo emperador de la humanidad podría ser esta entidad conocida como el Rey Oscuro. Así que antes de entrar en más detalles sobre este asunto, me gustaría advertir a todas aquellas personas que no se quieran comer spoilers sobre el libro The End of the Dead Vol. 2. No continuéis viendo este vídeo, porque hay muchas cuestiones que se van a tratar que están dentro del mismo. Al igual que pasaba con el primer volumen, en el segundo vamos a ver que este aspecto también cobra relevancia y de una forma muchísimo, pero que muchísimo más fuerte. Siendo uno de los argumentos principales de esta obra junto al combate que va a haber entre Sanguinius y Horus. A lo largo de la obra, el autor juega con nosotros constantemente a través de las opiniones de diferentes personajes que participan, dejándonos entrever que posiblemente esa figura del Rey Oscuro sea Horus. Porque una de las cosas que más se pone en manifiesto durante este segundo volumen de la obra final de la herejía de Horus, es que el señor de la guerra es absurdamente fuerte, prácticamente invencible. E incluso la encarnación de Ferrus Manus, que se encuentra con Sanguinius en el espíritu vengativo, le dice que no tiene ninguna posibilidad de salir vivo de ese enfrentamiento. Que es un ser absurdamente fuerte y que nada ni nadie puede conseguir derrotarle. Ser heraldo de la destrucción de los cuatro poderes del caos. Y que simplemente con su voluntad puede hacer cualquier cosa. Aunque de facto realmente Horus es algo parecido a una divinidad, lo cierto es que su naturaleza no es exactamente igual. Y hay algunos temas que quedan por dilucidar sobre qué va a pasar con este personaje al final del último libro. Porque aunque no cabe duda de que es una criatura extraordinariamente fuerte en este punto, también se nos deja entrever en algún apartado del libro que este ya no es Horus. Que simplemente es un conducto de canalización a través de los cuales los poderes ruinosos tratan de destrozar la galaxia. Pero independientemente de ello, no cabe duda de que Horus tiene la capacidad de resucitar a sus hermanos caídos de una forma particular. De levantar y hacer emerger demonios en cantidades inimaginables. E incluso de poder provocar miedo al mismísimo Sanguinius cuando se están enfrentando con él. Por lo que va cuadrando bastante bien que esta figura del rey oscuro sea Horus. Que no debemos olvidar para aquellas personas que no conozcan cuál es la naturaleza de esta entidad. Técnicamente, el rey oscuro es el dios de la ruina de la humanidad y de la galaxia. Una entidad que nacerá con la caída del género humano y que arrasará con todo. De hecho, incluso al principio de este segundo volumen, Eldrath y muchos Aldar y Drukhari hablan que si esta entidad nace, la galaxia está completamente condenada. Pero como os podéis imaginar, este rey oscuro no es Horus, sino que es el señor de la humanidad, el emperador. Pero os preguntaréis, ¿siempre lo ha sido? ¿Este era el gran plan que tenía el señor de la humanidad desde el principio de los tiempos? ¿Alzarse en un dios de la ruina? No, de hecho es algo que ni él plantea. A consecuencia de que Malkador sigilita en el trono dorado no es lo suficientemente fuerte como para controlar la energía del caos que está reinando por la galaxia y que Horus y sus vasallos la están propagando de una manera infame, el emperador de la humanidad, cuando viaja al espíritu vengativo, comienza a emplear de una forma desenfrenada la fuerza del caos para enfrentarse a sus enemigos. A lo largo de la energía de Horus, siempre se nos mencionaba que el emperador era como Prometeo, el cual utilizaba el fuego creador para enfrentarse contra las divinidades. Cogía su misma energía para acabar con ellas. Y Malkador nos dice literalmente que es el único ser capaz de hacer esto, utilizar el Inmaterium para matar al Inmaterium. Pero claro, a consecuencia de esta gran cantidad de poder que está amansando, porque la disformidad emana por todas las partes, el emperador no hace más que ganar y ganar más poder, condensando tanta cantidad que incluso abraza a los custodes que lo acompañan, que en esos momentos son como una especie de extensión de su cuerpo. Bueno, técnicamente mueren todos los custodes menos uno, pero esta no es la cuestión importante de la que estamos hablando. Esa cantidad infernal de poder que está amansando a consecuencia del empleo de la disformidad para enfrentarse contra Horus porque piensa que es la única manera posible de poder derrotarlo. Y también se nos dice literalmente que si no lo hubiera hecho tanto él como los custodes ya estarían muertos en este punto. El emperador está en una especie de transformación oscura sin él saberlo muy bien, porque aparentemente es como una luz trascendente que abraza con todas las energías del caos con las que se encuentra. Él piensa que esta es la única manera de enfrentarse contra el elegido de los aniquiladores primordiales. Pero claro, justamente se da la paradoja de que aquel tipo que tanto renunciaba de los dioses y que tan vehemente defendía la verdad imperial, se está transformando en un dios. Uno que provoca e infunde miedo en todas las criaturas de la realidad, tanto en las fuerzas leales como en las fuerzas caóticas. Los demonios y los maines espaciales del caos huyen tan rápido como pueden cuando sienten la presencia de esta entidad. Y hay una referencia interesante sobre la bruja Ktae, que es la otrora llamada Cirene Valantion, le dice a All Person que esta entidad hace parecer a los poderes primordiales del caos como fantasmas, haciendo una referencia indirecta a que el emperador en estos momentos es más fuerte que cualquier otra cosa en la realidad. No debemos olvidar que Slanes cuando nace le pasa algo relativamente parecido, se convierte en un ser tan poderoso e henchido de poder que es capaz de pasar a cuchillo a prácticamente todo el panteón de los Aldari. Pero, ¿el emperador que estaba en Terra y que hemos visto a lo largo de toda la Gran Cruzada tenía estos poderes latentes? Para nada. También se nos menciona que esta entidad nueva que están haciendo, que se le conoce como el Río Oscuro, hace parecer al emperador como un mero mortal. Una criatura que sin lugar a dudas no hubiera conseguido trascender si no hubiera hecho un uso abusivo de las energías del caos con las que se estaba encontrando en estos momentos. De hecho, una de las cuestiones más importantes de las que se nos habla en la novela de Llano de Death Vol. 2 es que la realidad y el tiempo no tienen ningún tipo de sentido. Y a lo que se le conoce con el nombre de la ciudad imposible, no deja de ser una especie de ensamblación del espíritu vengativo con el Palacio Imperial. Vamos a ver a muchos personajes a lo largo de este libro que a menudo cuando se desplazan por una sala del Palacio Imperial, aparecen automáticamente en el espíritu vengativo. Y es que el dominio en estos momentos de la disformidad en el reino material es tan grande que nada tiene sentido. Y hay una cuestión también muy interesante al respecto del Río Oscuro que nos dice Azec Ariman, el cual anda en busca de información y de secretos que puedan ayudar a su legión para salvarse de lo que va a venir a continuación. Cuando comienza a obtener información que custodiaba al emperador dentro de su propio palacio, Azec Ariman se da cuenta de una cuestión interesante. En primer lugar, es el primero que dice que el emperador es el rey oscuro. Y también menciona que esta profecía, aunque se va a dar de forma inexorable, a consecuencia de que el tiempo y el espacio en estos momentos no tienen ningún tipo de sentido, no se va a dar en el punto preciso que se vaticinaba. Es decir, que como os podéis imaginar, el emperador no va a trascender en este momento al rey oscuro, sino que puede darse la circunstancia de que el emperador en el presente actual de Warhammer 40.000 llegue a eclosionar en esa criatura o entidad conocida como el rey oscuro. ¿Se llegará a producir esto? ¿Es realmente esta profecía ineludible tal y como comenta Ariman? Bueno, pues esto es una cuestión que seguramente nos vayan narrando y describiendo en futuras novelas que relacionen la trama del emperador con los libros finales de la herejía de Horus. Pero vamos, no sé a vosotros lo que os parece, pero esta nueva línea narrativa en la que se vincula el emperador con el dios de la ruina de la destrucción de toda la humanidad a mí me parece bastante interesante. Y muy Grindark, recuperando ese punto tan siniestro y abominable que tiene Warhammer 40.000. Ese momento de asfixia en el que se encuentra el género humano que todo hace pensar que no tenemos ninguna posibilidad de salvación y que luchamos con toda la fe que podamos para resistirnos a un futuro fatal. Y para acabar, indicaros que esta transformación no se llega a dar de forma completa. Pero eso lo podemos abordar en futuros vídeos. Por el momento, vamos a parar aquí, ya que únicamente lo que pretendía era hablaros sobre el rey oscuro y por qué el emperador estaba trascendiendo a esta entidad. Así que, nada más. Con esto me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, el cual nos arrajo una información bastante relevante sobre el universo de Warhammer 40.000. También me gustaría dar las gracias tanto a los miembros de YouTube como de Patreon y recordaros que los días 21 de cada mes realizo un sorteo para los miembros de Patreon que residan en España de un batallón de ejército valorado en 125 euros. Si queréis más información, la podéis encontrar en el cuadro de la descripción. Y por supuesto, agradecer también a nuestro patrocinador, a la tienda Kingdom War Games, por el apoyo que da al canal. Podéis encontrar todas las miniaturas de Warhammer 40.000 hasta con un 20% de descuento. Os dejo también en el cuadro de la descripción el enlace directo para que podáis acudir a su tienda y comprar vuestras miniaturas favoritas con el mejor precio posible. Así que nada más, con esto me despido, espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy y que paséis un genial día. ¡Hasta luego!